Leonardo Silva Revisorio 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 Los seres humanos dormimos unas 8 horas en promedio todos los días. Eso quiere decir que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Es mucho tiempo. Y sin embargo, hay muchos aspectos de lo que pasa cuando dormimos que todavía no conocemos. Mientras estamos durmiendo, estamos inconscientes, pero nuestro cerebro continúa procesando la información de lo que sucedió durante el día. Con diferentes investigaciones, nosotros sabemos que durante la noche se consolida la memoria, hay procesos muy importantes para el aprendizaje y también hay procesos que logran mantener un equilibrio entre la mente y el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos que tenemos que alimentarnos bien con una dieta balanceada para estar sanos, que tenemos que hacer actividad física de forma regular para estar sanos, pero quizá muchas veces no tenemos en cuenta que también es necesario dormir todo el tiempo que nuestro cuerpo necesita para que nos mantengamos sanos. Si no dormimos el tiempo que el cuerpo necesita, existe lo que se llama un mecanismo de compensación y este mecanismo de compensación hace que tengamos que dormir más tiempo y de forma más profunda. Tenemos que dormir. Pero, ¿por qué dormimos? Eso no se sabe todavía. Ese es el tema que yo investigo y es el tema que me apasiona. Y como científico, para poder estudiar el sueño, lo que necesito es tener equipos que me permitan medir cosas. Y en esas mediciones yo busco patrones, busco formas, estructuras que me digan qué es lo que está pasando durante la noche, cómo se está comportando el cerebro mientras estamos durmiendo. Por ejemplo, podemos ver simplemente cómo es la respiración mientras dormimos. Cuando nos quedamos dormidos, nuestra respiración cambia y empezamos a respirar de una forma regular, aunque después durante la noche esto puede cambiar. Hay momentos, por ejemplo, en que dejamos de respirar por un ratito, que son las amnias, o que estamos agitados. También podemos ver cómo cambia el ritmo cardíaco. Para estudiar eso, conectamos electrodos sobre el pecho y durante la noche podemos tener un registro que es un electrocardiograma que nos dice cómo va cambiando el ritmo cardíaco durante toda la noche. Y también vemos que durante la noche cambia cómo es el ritmo cardíaco. Podemos tener más información minando cómo es la actividad eléctrica del cerebro, pegando electrodos directamente sobre el cuero cabelludo y haciendo lo que se llama un electroencefalograma, que nos da información de cómo es la actividad eléctrica del cerebro. Inclusive, si queremos tener más información, podemos usar una técnica que se llama resonancia magnética funcional por imágenes, donde una persona duerme adentro de un equipo de resonancias magnéticas y se puede tener información muy detallada. Podemos ver regiones chiquititas del orden del milímetro adentro de la cabeza, en el cerebro, de cómo son los flujos de sangre que llevan oxígeno y vemos cuáles regiones del cerebro se activan y cuáles regiones del cerebro no reciben oxígeno, por lo tanto están inhibidas de funcionar. Estas técnicas son muy poderosas. Son poderosas en el sentido que nos dan mucha información, información muy detallada de lo que está pasando. Pero ese poder, al mismo tiempo, es una limitación. Es una limitación porque estos equipos son muy caros, son equipos que están en pocos hospitales o laboratorios, requieren la presencia de personal técnico especializado que lo sepa manejar y, por lo general, se puede hacer un estudio de una sola persona en una noche. Y también hay un detalle que es importante, que es que la persona, en lugar de dormir en su cama con su almohada y con su ocito de peluche, tiene que trasladarse a un lugar que es ajeno, al que no está acostumbrado, y esto también puede modificar cómo es su ritmo de sueño normal. Por eso, con Javier Portillo, que es un estudiante de la licenciatura en física del Instituto Balseiro, empezamos a trabajar este año tratando de desarrollar un dispositivo que sirviera para estudiar el sueño y queríamos varios requisitos para este dispositivo. Tenía que ser un dispositivo que fuera portátil, que fuera accesible, que fuera fácil de usar, que uno pudiera usar en su propia casa para hacer un registro en su propia cama. Y mientras estábamos trabajando con el desarrollo, nos encontramos con que este equipo ya existía. Es un equipo que muchas personas tienen. Es un equipo que tiene muchos sensores. Es un teléfono celular. Los teléfonos celulares tienen muchísimos sensores. Algunos sensores todos los conocen. Por ejemplo, un micrófono que sirve para hablar, pero que podemos usar para registrar cómo una persona respira durante la noche. O tienen una cámara que la podemos usar para filmarnos y ver cómo nos estamos moviendo en la cama durante la noche. Muchas veces tenemos la sensación, cuando nos dormimos, que así como caemos en la cama, nos despertamos a la mañana siguiente. Otras veces tenemos la sensación de que no paramos de dar vuelta en la cama. Pero, ¿cómo nos movemos durante la noche? Con Javier queríamos estudiar esta pregunta en particular. Entonces, utilizamos un sensor que tiene el teléfono celular, que es un acelerómetro. ¿Qué es un acelerómetro? El acelerómetro es un sensor que mide los cambios de aceleración en el teléfono. Y se usa, por ejemplo, cuando uno recibe una llamada y la atiende, la pantalla está encendida, pero si uno se lo lleva a la oreja, la pantalla se apaga sola. El acelerómetro censa el cambio de aceleración del teléfono y apaga automáticamente la pantalla. O una aplicación que es mucho más común es que estamos mirando una foto con el teléfono en esta posición y rotamos el teléfono y la imagen rota acompañando la rotación del teléfono y el teléfono lo sabe porque tiene un sensor que censa el cambio de aceleración. Cuando quisimos usar estos sensores, nos encontramos inclusive que ya había programas que utilizaban justamente cómo respiramos y cómo nos movemos para hacer un registro del sueño. Estos programas funcionan con el teléfono, está acostado junto a uno en la cama, y van registrando durante la noche cómo uno se mueve y cómo uno respira. Durante la noche, nosotros vamos cambiando la forma en la que respiramos y nos movemos porque atravesamos lo que se llaman ciclos de sueño. Son ciclos que duran del orden de una hora, una hora y media, en los cuales pasamos una etapa de sueño ligero a una etapa de sueño profundo. Nuevamente una etapa de sueño ligero y una etapa de sueño profundo. Entre estas etapas, hay un momento en que nos quedamos completamente quietos. Solamente se mueven nuestros ojos alocadamente de un lado al otro y es el momento de la noche en el que soñamos. Entonces, este aparato permite registrar y fabricar lo que se llama un hipnograma, que muestra justamente cómo vamos cambiando esas etapas y cómo nos quedamos quietos en algún momento que estamos soñando. El momento ese en el que soñamos no corresponde a una etapa de sueño profundo, sino que corresponde a una etapa de sueño ligero, en la cual fácilmente podemos despertarnos. Entonces, este tipo de programas no solamente sirven para ver un dibujito, sino con los cuales uno puede setear algún reloj despertador y que suene en algún momento en el que es más fácil despertarse. Pero estos programas, a nosotros como científicos, no nos sirven. No nos sirven porque nosotros lo que necesitamos es ver cuál es la información de los sensores. Y la información que dan estos programas ya está procesada. Y nosotros no sabemos cómo fue procesada. Lo que necesitamos es fabricar programas que nos digan directamente cuál es la información que está midiendo ese sensor en ese momento. Y esos programas también existen. Son programas que uno puede instalar en el teléfono de forma muy simple y que dan un registro que uno lo puede leer directamente en el teléfono o guardar en un archivo. Por lo tanto, teníamos un dispositivo que era fácil de usar, que muchas personas disponían y con un programa que es muy fácil de implementar y muy fácil de ejecutar. Queríamos estudiar cómo nos movemos durante la noche. Entonces, tomamos este instrumento de medición y lo colocamos, por ejemplo, sobre la panza. Cuando lo colocamos sobre la panza, lo que estamos viendo es cómo se dilata el abdomen a medida que respiramos. Entonces tenemos, por un lado, la información de cómo es el movimiento acompañado de algo que nosotros ya conocíamos, que es cómo va cambiando la respiración durante la noche. En este ejemplo, se ve lo que registraría la señal que mide el cambio de aceleración del teléfono y como la respiración en este momento es suave, el cambio que estamos viendo es un movimiento suave. Esta prueba la hicimos, pero no estuvo muy satisfecho porque el teléfono, si uno lo coloca simplemente sobre el abdomen, se desliza y se cae. Entonces, para que esté fijo, hay que pegarlo con cintas sobre el abdomen. Y si uno duerme panza abajo, como le gusta dormir a Javier, está muy incómodo porque tiene un teléfono en la panza. Entonces decimos cambiar y probar, por ejemplo, de ver cómo se movía un brazo. Entonces pegamos con cinta el teléfono en el brazo y nos fijamos cómo cambiaba el movimiento del brazo. Lo que encontramos es que el brazo se movía muy parecido al abdomen. Tenía un momento de la noche que hacía unos movimientos muy suaves. Entonces nos filmamos y lo que descubrimos es que efectivamente hay momentos de la noche en que el brazo de uno queda apoyado sobre la panza y lo que estábamos viendo era simplemente la oscilación del brazo porque una persona estaba respirando. Como se nos mezclaban estos dos movimientos, decidimos probar con la pierna. Y ahí vimos que había una simplificación extra porque no hacía falta que lo peguemos al teléfono con cintas. Lo que podíamos hacer era meterlo adentro de una media ajustada y ver cómo se movía una pierna durante la noche simplemente poniendo el teléfono adentro de una media. Y acá se ve esquemáticamente qué es lo que nosotros estábamos registrando. Esto es algo que a muchos seguramente les ha pasado. En algún momento cuando se están por quedar dormidos empiezan a quedarse dormidos y tienen la sensación de que se caen y hacen como una pequeña patadita. Entonces ahora el cambio que se ve es un cambio más violento, más drástico en la aceleración. Es una señal más parecida a esa de ese tipo. Entonces lo que hicimos nosotros, al ver que teníamos una linda forma de registrar lo que pasaba durante la noche, es pedirle a varios estudiantes voluntarios si podían dormir poniendo su teléfono usando este programa adentro de una media y tenerlos registrando lo que sucedió durante la noche. Y me gustaría mostrarles no datos esquemáticos sino una figurita real. Esta es una medición hecha con el teléfono. ¿Qué se ve en esta figura? Esta es una ventana de tiempo de dos minutos. Javier ya se puso el teléfono adentro de la media. Hace un rato que está acostado en la cama, se está moviendo un poco, como ustedes pueden ver acá. Esto es el cambio de aceleración y acá se quedó dormido. Ya no se mueve más. Y después de un tiempo se ve que estaba soñando que se caía y hace la pequeña patadita. Y después vuelve a quedarse dormido. Entonces esto para nosotros fue una sorpresa porque no esperábamos tener una transición tan violenta como la que se ve acá. Y esto es lo que se ve normalmente en los registros. Uno se está moviendo hasta que se queda dormido y se queda quieto. Y eso nos servía para poder comparar señales de muchas personas diferentes y de muchas noches diferentes. Porque podíamos determinar el momento exacto en que para nosotros la persona se quedó dormida. Y me gustaría mostrarle otro detalle más de lo que sucede cuando uno está durmiendo. Este es un registro de otra noche diferente. De nuevo tenemos una ventana temporal pequeña, como la que está arriba. Se ve el movimiento, que es el cambio de la aceleración de la pierna, que en realidad son pequeños movimientos. Se ve como si fuera una señal grande, pero son pequeños movimientos. El sensor que tiene el teléfono es muy sensible. Registra los cambios muy pequeños. Después de un tiempo se quedó dormido. Hay una pequeña patadita de nuevo. Después durmió un tiempo, del orden de un minuto. Y acá se dio vuelta en la cama. Y luego se dio durmiendo. Si vemos una ventana de tiempo más grande, ahora todo este pedazo de un minuto quedó compactado en esta región que está acá. Y ahora de nuevo vemos algo parecido. Hay movimiento, después no pasa nada. Algunos movimientos, no pasa nada. Y si tomamos una ventana más grande, vemos algo parecido. Esto le debe llamar la atención. A mí me llamó la atención, pero nos movemos mucho durante la noche. Cuando vemos registros de muchas noches de sueño de muchas personas, lo normal es que nos movamos mucho. Y este movimiento parece ser un movimiento azaroso. Porque ahí pasa mucho tiempo, después uno se mueve un poco, después pasa un tiempo. Estas figuras se parecen mucho entre sí, inclusive si uno las mira. Pero hay que tener en cuenta un detalle muy importante. La ventana de tiempo acá es de un minuto. Entonces aquí pasaron pocos segundos. Esta ventana de tiempo es de cinco minutos. Entonces entre un movimiento grande y otro, acá pasaron unos pocos minutos. Y aquí que tenemos una ventana de tiempo más grande, el intervalo de tiempo entre estos movimientos es todavía más grande. Esto a los físicos es lo que llamamos un comportamiento intermitente, y parece haber una idea de algo que llamamos autosimilaridad. Se parecen en diferentes escalas estos movimientos. Y efectivamente, cuando no vemos un registro de una noche, si no tomamos el registro de muchas personas durante muchas noches, vemos que ese movimiento no es un movimiento al azar. Es un movimiento que tiene estructura, que sigue una estadística. Es algo que nosotros llamamos un fractal, y que está muy relacionado con esta idea de autosimilaridad. Y para nosotros nos entusiasma muchísimo, porque como físicos tenemos herramientas matemáticas para analizar ese tipo de estadística. Desde un punto de vista de la neurociencia, también nos aporta mucho. ¿Por qué se mueve la pierna a la noche? La pierna se mueve porque recibe información del cerebro que le dice que se tiene que mover. Pero durante la noche, como ya dije, estamos inconscientes. Entonces, este movimiento es como una ventana que nos permite ver qué es lo que está haciendo el cerebro durante la noche. Inclusive, eventualmente, uno puede pensar el teléfono que se puede convertir en una herramienta de diagnóstico clínico. Uno podría tener registros de cómo uno está durmiendo durante diferentes noches, y si en algún momento uno se encuentra con patrones que no siguen la estadística normal que uno sabe que tiene que seguir, uno puede tener una señal de alarma que diga que quizás está en presencia de una patología. Normalmente, cuando hablamos de física y de neurociencia, siempre está la idea de que tenemos que trabajar con medidas que son muy complejas o con instrumentos que son muy sofisticados. Y con Javier decidimos tomar la dirección contraria. Utilizamos una medida que es extremadamente simple, simplemente ver cómo se mueve una pierna con un dispositivo que todos disponemos, que es simplemente un teléfono celular. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.